Música Recuerdo a una niña dibujando en el borde de la mesa y a su lado leyendo a un hombre de esos difíciles de olvidar, de cabello frondoso y rizado con alguna que otra cana asomando. Música Imagino a la chiquilla, curiosa, preguntándole ¿Papi, en España manda al rey? Y al hombre levantando la vista del libro Milabros de Nuestra Señora, la regenta, poeta Nueva York, con una sonrisa guasona, de republicano convencido. Música Recuerdo el marcado yuelo de su barbilla contrayéndose y estirándose incansablemente a medida que avanzaban las conversaciones. Imagino a la niña embelezada, admirando cómo aquel masculino estruendo se esparcía sutilmente por cada rincón de la casa, fruto de su profundo dormir. Música Recuerdo el coñac marcando el final de las comidas. Papi, ¿por qué llevas una estrella roja en la boina? Y las reuniones interminables, siempre políticas y literarias. Imagino a la chiquilla entusiasmada observando los gemelos cuadrados redondos romboidales decorando el puño de cada una de sus camisas. Música Recuerdo los viajes en coche, a Víctor Manuel y a Ana Belén y cómo los infantes de Carrion vejaron a Doña Elvira y a Doña Sol. ¿Papi? ¿Y qué les hizo el Cid? Imagino a aquella niña fascinada, diciéndose a sí misma, madre mía, ¿cuánto sabe este hombre? Recuerdo los penetrantes ojos insaciables bajo un potente marco opaco que hoy, de nuevo, me vuelvo a encontrar. Los imagino llenos de significado, tiernos, abriéndose repentinamente ante las insospechadas preguntas de la niña. Papi, ¿a que no sabes cómo se dice colegio en inglés? Recuerdo al hombre y a la chiquilla paseando con pasos descompensados e irregulares. Imagino una sombra desnivelada, desproporcionada, la de un gigante y una pulga que se ve incapaz de sobrepasar la rodilla del titán. ¿Y cómo obviar los credos, los rosarios y la serpiente de las múltiples cúculas? ¿De qué sirvieron? ¿En qué quedaron? Sin embargo, lo que aquella niña aún no ha podido olvidar es que ya han pasado diez años y que aquel hombre sigue recorriendo el espacio más recóndito de su memoria. Gracias. 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 Gracias.